Música Bueno, viejo, ¿cómo estás? Esta duda la tenía pendiente contigo y quería saldarla, te debía una canción así que quería cantarte este tema que lo hice con mucho cariño para vos recuerdo muchos momentos inolvidables de mi niñez contigo, bueno, muchas cosas que podría hablar la verdad es que gracias por regalarme la vida y con mucho cariño, viejo amigo, hermano, papá Música Hace tanto tiempo que no estaba junto a ti así así extrañaba tu mirar tu perfume, tu calor así así y hoy que estás aquí muy junto a mí mi amigo, papá te quiero cantar y hoy que estás aquí mi sonrisa floreció como un arcoíris que comienza a brillar amigo, hermano, papá te quiero tú sabes que es verdad si un día si un día la vida quiere separarnos tan fuerte como la muerte es el amor amigo, hermano, papá te quiero te quiero ya sabes que es verdad y si un día la vida quiere separarnos cuando al perfecto amor no hay temor si yo me voy primero te esperaré si tú te vas primero me esperarás y si nos vamos juntos al más allá quiero que allá siga siendo también mi papá amigo, hermano, papá te quiero tú sabes que es verdad si un día la vida quiere separarnos tan fuerte como la muerte es el amor amigo, hermano, papá amigo, hermano, papá te quiero ya sabes que es verdad no sé si un día la vida quiere separarnos esto es perfecto amor no tengas de amor y hace tanto tiempo que no estaba junto a ti así así te quiero mucho, viejo te quiero mucho, viejo no te quiero mucho, viejo te quiero mucho, viejo